El Ayuntamiento de Torremolinos permitirá durante julio el acceso de mascotas al Parque de la Batería, una medida que ha despertado posiciones encontradas entre los vecinos. Desde el gobierno local alegan que se trata de una petición ciudadana, como se desprende de la encuesta puesta en marcha, hace dos semanas para conocer la opinión de los usuarios sobre algunos aspectos relacionados con este popular parque. Pasado el mes de julio, el consistorio valorará el mantenimiento de la medida, dependiendo del civismo mostrado por los dueños de los animales. Quienes se oponen a esta iniciativa vaticinan que el parque se llenará de orín y excrementos y muestran su preocupación por la presencia de perros grandes y potencialmente peligrosos entre tantos niños. Los defensores de la medida, sin embargo, aseguran que el acceso de mascotas es básico para que sea considerado un parque y abogan por no prohibir tanto y enseñar a ser más cívicos. Desde el consistorio aclaran que la entrada de animales en la batería está supeditada a que estén atados y en caso de que sean peligrosos tengan bozal. Las mascotas seguirán teniendo prohibido el paso a la zona infantil, las atracciones y el carril para corredores.